Muy bien amigos, continuamos con este gustado programa. Antes de continuar, les voy a leer aquí un mensaje. Dice, querido auditorio, recuerden que visitar a su odontólogo cada seis meses es indispensable para tener una excelente salud dental en toda su familia. Y si usted o sus hijos usan brackets o sufren sensibilidad dental o incluso les aparecen manchitas blancas en los dientes, les recomendamos usar MiPaste con Recalden. Solicítenlo a su dentista de confianza o pidan mayor información a los asesores de Chicago Dental en la página www.chicagodental.mx. Bien doctora, es importante continuar con esta situación. La situación que ya habíamos mencionado, la diferencia que existe entre una infección de vías urinarias altas y la infección de vías urinarias bajas. Definitivamente el dato, según tú lo mencionas y más característico, pues es la fiebre. Para tener una diferenciación de un problema que es leve a un problema que es más grave y como comentábamos antes, esos riñones son importantes cuidarlos desde la infancia. El problema de reflujo vésico ureteral, afortunada o desafortunadamente me ha tocado verlo en los bebés antes de nacer, cuando hacemos una buena valoración por ultrasonido. Es importante hacerles mención a los papás que ese bebé ya trae un problema, pero pasa desapercibido porque no se hace una valoración como debe de ser en un ultrasonido. Es importante checar eso que es una parte vital de un recién nacido que va a mantenerlo en buen funcionamiento, pero si no se hace pues ni modo. Entonces ese dato también es importante. Las malformaciones que también pasan desapercibidas en los fetos, no se valora si esos bebés nada más tienen un riñón, si traen un riñón en herradura, si tienen doble o triple sistema colector, en fin, todas esas situaciones que es importante hacer un buen diagnóstico prenatal a través del ultrasonido. ¿Qué pruebas entrando en este tema que es bastante importante, qué pruebas tanto de laboratorio y de gabinete vamos a solicitar para establecer un buen diagnóstico? Bueno, el diagnóstico de la infección de vías urinarias es a través del urocultivo. Cuando nosotros ya aislamos el germen, ya tenemos la cepa. Tenemos una imagen de una muestra de orina que se tiene por ahí con una manita. Ok, así es. Así es. Entonces nosotros tenemos que aislar el germen de la orina y saber el nombre del germen causal para que así nosotros tengamos un tratamiento dirigido. Ese es el ideal. Muchas veces tomamos exámenes generales de orina que se toman a través de bolsitas que nos dan en los laboratorios, pero muchas veces tenemos falsos positivos con esas bolsitas recolectoras. Volvemos otra vez a grupo etario. A lo mejor en los lactantes y en los recién nacidos no podemos pedirles una orina de chorro medio, como sería el ideal. Idealmente, para tener una buena muestra, debemos de pedirle a los chiquitos que orinen y del chorro medio, a mitad del chorro, pescar la orinita y después que ellos terminen de orinar. Esa orina de chorro medio es el ideal para que nosotros ahí tomemos la muestra, tanto de un examen general de orina como un urbocultivo. Un urbocultivo. Y sin embargo, vuelvo a repetir, como en los chiquitos no es factible esta situación, pues les colocamos las bolsitas que nos dan en los laboratorios. Nada más que ahí sí hay que saber interpretar esas muestras, doctor. Porque incluso los parámetros que nos guían en el examen general de orina son leucocituria, piuria, presencia de estereazas leucocitarias, como estándares para infección de vías urinarias. Pero el hecho de que no se presente esto en el examen general de orina, muchas veces no quiere decir que el paciente no esté infectado. Y por eso pedimos siempre el urocultivo. Le estaba comentando que en el urocultivo nosotros ya tenemos el germen. Nosotros ahí podemos saber el nombre de la bacteria y podemos saber a qué es sensible, con qué antibióticos lo podemos tratar. Y sin embargo, muchas veces, la mayoría de las veces, iniciamos un tratamiento empírico porque nosotros ya tenemos una idea de los gérmenes que habitualmente producen infección de vías urinarias, mientras se va procesando el resultado del urocultivo. El detalle es que el examen del uro, el resultado del urocultivo lo tenemos más o menos en tres días. Y por eso nosotros los médicos habitualmente empezamos el tratamiento en el consultorio y de forma empírica, abarcando el espectro antimicrobiano probable dependiendo del grupo etario del paciente. Ese es uno, el examen general de orina, el urocultivo. Los estudios de imagen, doctor. Un paréntesis nada más. Dentro de lo que es el estudio de orina, es importante saber, que sepamos, todo el público en general, si es conveniente hacer un aseo previo a la toma de la muestra de orina. Porque esto también nos va a dar un falso positivo. Es muy difícil manejar este tipo de situación en los niños. Las niñas yo considero que es todavía un poco más fácil que en los varoncitos. Niños de dos, tres años que tienen un prepucio todavía redundante, ¿no? Les puede lastimar, les puede ocasionar una situación, inclusive hasta que cuando se baja el pellejito, el cuerito, se quede atorado, ¿no? Pero se tiene que hacer un aseo para poder tomar una muestra. ¿Es importante realizar este tipo de situación antes de tomar la muestra? Así es, doctor. Se recomienda siempre que se hagan un aseo porque nos pueden dar falsos positivos. Entonces, sí es importante hacer el aseo del área genital, tanto de las niñas como de los niños. Ya sea que le coloque usted, hace usted el aseo primero y después colocan la bolsita que nos dan en los laboratorios. Y en los chicos más grandes sí hacer el aseo del meato urinario y entonces de ahí tomar la orina de chorro medio. Es interesante ese punto que acaba usted de tocar, doctor, porque la mayoría de las mamás no lo hacen así. Entonces, sí es importante porque para nosotros llegar a aislar el germen que nos está generando el problema es bien importante. Sí, le digo, es definitivo, ¿no? Importante la cuestión de la limpieza y el aseo porque si no vamos a tener otros gérmenes que van a salir presentes en el estudio. Se mencionaba, antes de que entremos en la cuestión de gabinete, se mencionaba que se tienen que hacer a veces funciones suprapúbicas. ¿Es esto correcto? ¿Está indicado? Habitualmente no lo hacemos, doctor. Las funciones suprapúbicas primero tienen que ser un experto, ¿no? Habitualmente tenemos que ser nosotros los pediatras los que estamos haciendo esas funciones suprapúbicas. Por la zona anatómica, tiene una técnica, tiene que ser previa sepsia y antisepsia de la región, colocación de guantes estériles, bate estériles, cubrebocas, gorro y entonces para hacer la punción, así se llama, suprapúbica. Arriba del pubis estamos picando a los lactantes para que nos... y más que nada los lactantes porque es en ellos donde muchas veces los diagnósticos se nos escapan por todas las manifestaciones clínicas tan inespecíficas que tienen este grupo etario de pacientes. Entonces, no lo hacemos en forma rutinaria, está referido, ¿verdad? Pero como en los crecimientos de las bacterias, los urocultivos, nosotros también tenemos unos parámetros. Por ejemplo, si usted me dice que el urocultivo fue tomado con bolsita, en ese resultado de urocultivo, yo las unidades deformadoras de colonias me tienen que reportar más de 100 mil para que yo lo considere positivo. Y sin embargo, si tomo un urocultivo con punción suprapúbica, no importa que sea nada más una bacteria la que esté presente, porque se supone que lo hice con técnica estéril. Y como habíamos mencionado anteriormente, toda la vía urinaria tiene que ser estéril. Entonces, con una bacteria por punción suprapúbica, para mí ya es positivo el examen y ya tiene infección de vías urinarias. Y también se había mencionado las sondas vesicales también, doctor. Se les coloca la sonda vesical a los chiquitos y a través de la sonda también podemos tomar las muestras de urocultivo. De la misma forma. Yo pienso que la mayoría de los compañeros pediatras estamos tomando estas medidas ya extremas cuando tenemos mucha duda en relación al diagnóstico o cuando los cultivos ya no salen contaminados. O cuando no tenemos fallas de tratamiento. O cuando a pesar de que el esquema antimicrobiano ya lo iniciamos de forma empírica, como habíamos mencionado, seguimos sospechando que está el germen patógeno ahí o que hay alguna resistencia. Entonces ya tomaremos alguna de estas medidas extremas. Si se hace con el personal adecuado, doctor, yo quiero que las mamás se sientan con toda la confianza de que todo va a salir bien y que no van a tener mayor complicación. Siempre y cuando sean en manos expertas. Tiene que ser un pediatra. Eso es muy importante. Le mencionaba yo antes de esto porque a veces le dan cierta importancia, cierto valor a un resultado de un general de orina que no está perfectamente bien dilucidada a todos los puntos que tiene un general de orina. Y se reporta que hay una leucocitosis de 7, 8 leucocitis por campo, 10 piocitis por campo. Considero que no es conveniente hasta que no se tenga el resultado de un cultivo. Así es. El cultivo, como lo mencionaste, es muy importante y debemos de tener más de 100 mil colonias para considerarlo positivo. Entonces, hay mucha gente que se va. Ya ha empezado a tener ciertas manifestaciones, ciertas cosas y ahí va el antibiótico. Y lo que yo he visto que se usa muchísimo más es el trimetropin con sulfametoxazol. Ese es el que ha sido el caballito de batalla para las infecciones urinarias, pero que no da el resultado que tenemos esperado hasta que no se tenga bien, bien, bien el reporte de un cultivo. Entonces, en este caso considero que es muy importante en esta situación con ustedes, pues llegar hasta lo que es una punción suprapúbica, que aunque es un poquito fuerte, un poquito invasiva, pero es al 100% más efectiva que cualquier otro tipo de estudio. Ahorita en el siguiente bloque vamos a entrar en lo que es el gabinete. El gabinete es sumamente importante también para la determinación, pero nos va a servir un poco más para infecciones altas, para infecciones de vías superiores altas, que es ahí en donde yo tengo también ya cierta experiencia con estar viendo. Cuesta mucho trabajo ver un niño, muchísimo trabajo, pero se da uno sus mañas y uno sabe cómo realizar un estudio. Así es, doctor. Si vamos a acostar a un bebé y queremos ver riñones, no se ve. Definitivamente tiene su chiste hablar de esto. Doctora, continuamos ahorita con esto. Voy a leer otra vez el mensaje que tenemos aquí de nuestro patrocinador, Chicago Dental Mención. Querido auditorio, recuerden que visitar a su odontólogo cada seis meses es indispensable para tener una excelente salud dental en toda su familia. Y si usted o sus hijos usan brackets o sufren sensibilidad dental o incluso les aparecen manchitas blancas en los dientes, les recomendamos usar mi paste con Recalden. Solicítenlo a su dentista de confianza o pidan mayor información a los asesores de Chicago Dental en la página www.chicagodental.mx. Muy bien, pues ahorita vamos nuevamente a hacer un espacio y regresamos en unos momentos. Bien, doctor. Gracias. Gracias.